¡Ay, no! No sé qué voy a hacer. He perdido a la niña que estaba cuidando y su mamá va a ir a mi casa a recogerla. ¿Qué hago? Y mi novio se ha ido, me ha dejado sola, que porque no quiere ver cómo me va a regañar la mamá de esa niña por haberla perdido. Y que hasta la policía le van a llamar si se dan cuenta que la perdí. ¿Y puedo ir a prisión? No, 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 no. Esto no debe de suceder. Lo que voy a hacer es irme a la casa de mi novio y planear qué puedo hacer. Mientras, luego buscar a esa niña porque la he perdido, pero seguramente es su culpa porque esa niña es muy malcriada. Es lo que voy a hacer. Iré a la casa de mi novio. Me han abandonado. Ya quiero a mis papis, pero no sé en dónde está mi mamá. No sé si quedarme aquí o irme. Ya he buscado a mi niñera por todas partes y no la encontré. Yo creo que me iré del centro comercial. Aunque si me voy, yo creo que me voy a perder. Señor, señor, ¿me puede ayudar a buscar a mi mami, por favor? ¿Quién es tu mamá? Mi mamá está trabajando. No puedo ayudarte. Tengo cosas que hacer. Nadie quiere ayudarme. Yo creo que me iré de este centro comercial. Me iré a la calle. Y yo no sé andar en la calle. Lo más seguro es que me pierda, pero intentaré buscar a mi mamá. He llegado a la casa de mi novio. A él no le gusta que llegue sin avisar, pero es que estoy muy nerviosa. Cariño, cariño, he llegado. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Te he dicho que te quedes ahí en el centro comercial. Sí, pero es que, mira, que estoy muy preocupada. No sé cómo encontrar a la niña. ¡Shh! No digas nada de eso. Aquí está mi hermana. Está dormida arriba. Y si lo descubre, le dice a mis padres y me regañan. Yo no quiero ir a prisión. Pero es que tú has dicho que siempre todos juntos. Tenemos que solucionarlo. Sí, pero eso no. No estoy preparado para ir a prisión y no quiero hacerlo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Tú lo vas a hacer. Te puedes quedar aquí en casa, pero yo no me hago responsable de lo que has hecho. Porque últimamente eres muy mala con esos niños. Sí, lo sé, pero me arrepiento. Bueno, pues arrepiéntete más porque estás pagando lo que estás haciendo por maltratarlos. Y sabes que eso no me gusta mucho de ti. Sí, lo sé. Ya no lo voy a volver a hacer. Pues no, porque vas a ir a prisión. ¡No, no, no voy a ir a prisión! Es la mamá de la niña. ¿Qué voy a hacer? Pues contesta, vamos. Pero no le digas que estás aquí en mi casa. Yo no quiero que la policía venga hacia acá. Ok, ok, iré al baño a contestar. Voy a contestarle a la señora. Sí, sí, su hija está aquí conmigo. Está paseándose. Estamos fuera divirtiéndonos. Sí, está súper bien y se está divirtiendo mucho. No se la puedo pasar porque está en los juegos. Pero tenía algo que decirle. Mmm, su hija le ha encantado estar mucho en mi casa, que quiere dormir hoy en casa. ¿Puede dejarla que duerma aquí en casa hoy? No, no, no. No hay necesidad que venga a verla. Yo la cuido y incluso en un rato más le mando fotos. Muy bien, yo le aviso mañana cuando pueda venir por ella. Sí, aquí la cuido muy bien. Adiós. Ay, pues bueno, tuve que mentir por culpa de esa niña que se ha ido y me ha dejado sola. Ahora tengo todo un día y una noche para buscarla y encontrarla. Y si no la encuentro, pues le diré a sus papás que huyó de casa. ¿Vas a volver a mentir? Es solamente para buscarla. Le he dicho que está aquí conmigo y va a dormir con nosotros. Pero aquí en mi casa no. Tú te tienes que ir. Está bien, entonces me voy. Tendré que buscar a esa niña yo sola. Siempre termina arruinando todo. Arruino mi cita y va a arruinar mi trabajo. Ya me voy. He salido del centro comercial y no tengo ni una idea de dónde estoy. Me gusta este lugar porque hay muchos animalitos muy bonitos, pero estoy perdida. No tengo nada que comer y no sé ni a dónde ir. Si me voy por aquí, ¿es un lago y puede ocurrir algún accidente? No sé qué voy a hacer. Creo que me voy a quedar a dormir en este parque para mascotas mientras me encuentran mis papás. Porque no sé, no sé en dónde están. Y yo no sé llegar a casa. Y ahora no sé regresarme al centro comercial por si van y me buscan. Tendré que quedarme por aquí en esta banca. Ay, no. Tengo muchísima hambre. Pero parece ser que aquí todo es para mascotas. Hay croquetas, nieves y todo eso. Eh, señor, ¿me puede dar una nieve? Lo siento, niña, pero esto es solo para mascota. No importa. Así regáleme uno. Pero te va a hacer daño. Esto tiene croquetas. No importa, no importa. Así lo quiero. ¿Y tus papás? Estoy perdida. No sé cómo regresar a casa. Mmm, eso me pone muy triste. Lastimosamente soy un mono de nieve y no te puedo llevar a casa. Sí, lo sé, pero ¿me puede regalar una nieve? Toma. Pero si te hace daño, yo no me hago responsable. Ok, muchas gracias. Ay, pues bueno, tendré que comerme esto y seguir avanzando por aquí. No sé cómo le voy a hacer para regresar a casa. Esto está muy feo. Pero bueno, me voy a comer esta nieve. Mmm. Está rica, pero sabe un poco asqueroso por las croquetas. Pero esto me va a calmar un poco el hambre. Así que bueno, ni modo. Ahora pues tendré que quedarme por aquí con estos animalitos. Bueno, tal vez me acostumbre y sea bueno. Voy a sentar por aquí de nuevo con este gato. Chicos, si quieren saber en qué termina esta historia, dejen muchos likes y suscríbanse si son nuevos para ver cómo va a continuar Carola perdida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!